Si lo hago a ti, amor Yo no quiero a nadie más Tú no me tienes loca A mí me encanta Que está profesional Mami, tengas el mundo Que rico te queda cepillada Mami, que rico te queda Pantecito rojo que a mí me modela Lájalo del pelo, le doy lo que quiera Conmigo está ready, le compro botegas Me quiero perderme en ti Como me pierdo con las piquis Más tú estás rica Y la más dura de mi cita Que yo quiero sentir lo que con otras no existe Más dime que me hiciste No me digas más de gente Si lo hago a ti, amor Yo no quiero a nadie más Tú no me tienes loca Me encanta Mami, que rico te queda siempre yo Aprovechame, mami, flechame Tómame, reina, lo que quieres Tú te quedas bien, le compras flores Más tú más de tres, cinco, no la llame Chica, báilame, te ríame Que yo quiero perderme Tú pierdete, te vas a hacer chéreme, reina Yo tu rey Si no es contigo, amor Yo no quiero a nadie más Tú nada más tienes loca A mí me ha encantado Tú nada más Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Tú nada más tienes lo que a mí me encanta Tú muy santa Pero no quiero a nadie más Tú nada más Y tú nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!